En Managua dio inicio el concurso de comidas, sabores y tradiciones familiares navideñas que tiene como fin incentivar a las personas dedicadas a la actividad gastronómica. Entre los platillos participantes se encuentra el relleno navideño, lomo pinchado, lomo relleno, gallina rellena, entre otros. Es gallina india y lleva su relleno navideño de verdura. Esta gallina comúnmente la comemos todos los nicaragüenses en el mes de diciembre. Esa gallina tiene primero una preparación antes de dos días adobada y luego la preparamos con unos vegetales para que lleve un relleno interno. En este concurso impulsado por la municipalidad participan personas de todos los distritos de la ciudad. Cerdo, pollo, recado de pan con leche, ciruela, pasa, chícharo, salsa inglesa, mostaza, salsa de tomate, pimienta y sal al gusto. ¿Y cuánto tiempo usted puede estar en el juego? De dos a cuatro horas. Además del lomo relleno, el relleno navideño, la gallina rellena, el pollo horneado, tenemos pollo albino que el día de hoy vamos a poder degustarlo. ¿Qué lleva ese pollo albino? ¿Qué lleva? Bueno, albino, lleva vino, su guarnición de vegetales, además de las hierbas aromáticas que nosotros en nuestro país somos tan ricos. Es una tradición que las familias nicaragüenses elaboren estos platillos, sobre todo en la época de Navidad, ante Norpeña Solano Crónica TN8.